¿Qué es la planta de tratamiento? Ya produjo un embancamiento de sistema de drenaje, lo cual causó inundación, de ahí que se va a hacer un trabajo de drenaje de 30 metros, por lo que me dice la información, y al futuro también reponer el sistema de la maquinaria, que ya tiene 15 años y ya está obsoleta. Todo empieza ya a desgastarse, la maquinaria empieza a trabajar mal, el soplador, los mismos difusores, entonces qué bueno hacerle un trabajo a tiempo, yo agradezco a la municipalidad que esté gestionando algo tan importante. Los problemas hoy día que tienen los sectores donde se concentran en los sectores rurales es el tema de las aguas servidas. Entonces cuando uno lleva la nueva forma de vivir, un poquito más de tecnología, tenemos este tipo de problemas porque después el tratamiento de las aguas grises es el problema, y lo tenemos en varias localidades. Por lo tanto nosotros este es un proyecto que estamos haciendo con fondos directos del municipio porque es muy difícil conseguir recursos para este tipo de proyectos. Porque estos proyectos los hacen y quedan ahí, y los vecinos son los que tienen que hacer cargo, y el tratamiento, la mantención de estas plantas de tratamiento son muy caras y los vecinos no son capaces. Y por lo tanto aquí nosotros hemos creído necesario, y así vamos a ir trabajando con otras plantas también de tratamiento. Hoy día partimos acá en Socavón, en Libertad, también lo vamos a hacer en Canelillo, vamos a ver una solución para ellos. Y son lo más importante, que son fondos de que el municipio ha ido generando cajas desde el año pasado. Eso es súper importante. Así como también estamos muy preocupados viviendo el tema de acá de la colonia. En el sector de la colonia, en el Villorre, ya compramos el terreno, tenemos el proyecto ingresado, esperamos que el gobierno regional lo pueda priorizar para hacer una planta, y poder darle solución a unas 40 familias que hoy día tienen muchas dificultades sanitarias con este tema.